No se pierdan nada hoy, nada de todo lo que tenemos porque van a caer de espalda más de uno. Hoy es el último día de Fátima, con nosotros su último. Ya me voy para Carlos Paz, así que tengo todo armado para viajar ya la semana que viene, porque el primero de enero, sí, ya primero de enero, estoy debutando en Villa Carlos Paz, en el Teatro Holiday, nuevo show, Fátima es camaleónica, saludo a toda la gente por allá. Hoy es el último día de Fátima, la pasamos genial con esa, después la vamos a despedir bien, pero viene Nueva Angelita el lunes. Esa es la pregunta que te iba a dar, ¿esto terminaría en el 2020 o va a continuar en el 2021? 2021 inclusive. No sé si la nueva la invitás, no sé, después lo vamos a chequear más adelante. ¿Nos cae bien? No sé. Bueno, lo más probable es que no. No, porque vos nos caías bien. A otras no. Fátima se va con un voto unánime. Sí, yo te iba a decir, cuando haces list el nombre, como que hay nombres que decimos, uy, qué bueno, nos ponen contentas, como fue tu caso. Gracias. Hay otros casos que, bueno, la caretina. Con Karina también. Con Karina la princesita, bien. Con Karina. A Karina le teníamos un poco de temor, no sabíamos porque viste que Karina te pasa factura, en cualquier momento, y fue re buena compañera. Muy buena compañera. Con Flor de la B, bien. Con Flor. A Flor ya la conocí. No, veía bastante bueno. A mí me da miedo que nos traigas una cuchillera. Con Grace, bárbaro, todo, ¿no? Todo tranqui. Igual. Ay, por Dios, pobrecita. Bueno, hoy viene una nueva, la vamos a anunciar hoy, va a arrancar el lunes acá con nosotros. ¿Vino de invitada muchas veces? Vino, 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 vino. ¿Y yo la corrí muchas veces para notas? Correr no sé, pero le hiciste muchas notas. Es de las que frenan, la vamos. Perdón. Alguna vez no, pero frena. Estoy con un resquemor con ella. Bueno. ¿Con quién no estás con un resquemor? No, pero hay resquemores más profundos en determinados. ¿Estuvo en el bailando? Sí. ¿Varias veces? Eh, no. Ah, no sé. Perdón, ¿es nivel? Es talentoso. Eso, eso es nivel, es nivel Fátima Flores, o sea, nivel estelar. Sí, nivel estelar. Pero tipo, ¿encabeza teatro? Encabezó. Ah, bueno, tenemos primera figura. Pará, ¿fue panelista en otras ocasiones? Debuta como panelista. Ay, debuta. Debuta como panelista. En el cantando estuvo. ¿Estuvo? En un ratito, en un ratito les voy a contar de quién se trata, porque tenemos atrasados el casamiento, por ejemplo, que nunca...